bienvenidos a un nuevo tutorial de crea conmigo jcg el día de hoy les voy a mostrar cómo crear uno de los accesorios que trae namor en un personaje de wakanda forever este será el copil que lleva en la oreja ustedes lo podrán realizar junto conmigo desde la comunidad de su casa con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes espero que hayan visto ya nuestro vídeo anterior porque realizamos el busto de nuestro propio cuerpo porque lo estaremos utilizando como molde o como modelo para crear cada accesorio de este personaje y posteriormente realizar el cosplay bien amigos los materiales que vamos a necesitar para este tutorial son los siguientes ocuparemos cinta adhesiva una hoja de foamy color negro unas pinzas alambre de preferencia color negro necesitamos unas tijeras plumas color azul color negro y también para adherir cada uno de estos materiales puedes ocupar silicón también pegamento instantáneo pegamento de contacto yo voy a utilizar este que tengo en casa que es pegamento en aerosol y vamos a ocupar también una pequeña cuenta muy pequeñita y una especie de botoncito estos los hice con plastilina epóxica porque si los encontraba en la papelería que fui pero únicamente venden bolsitas de 50 o 100 piezas entonces son demasiadas porque al final únicamente voy a ocupar una de cada una para poderles mostrar cómo crear este accesorio como primer paso vamos a medir lo que es el tamaño de nuestra oreja con el alambre muy fácilmente pues se puede manipular ahora vamos a checar que esta medida es de nuestra oreja entonces vamos a cortar el doble del tamaño utilizando nuestras pinzas y los vamos a ir doblando de la siguiente manera voy a acercar la toma de la cámara para que ustedes puedan ver de cerca cada uno de estos pasos una vez que cortamos el alambre de esta forma vamos a doblarlo tratando que ambas partes o ambos extremos queden al centro para que después que hagamos los dobleces que necesitamos no nos lastime la oreja entonces más o menos los tenemos que doblar de esta forma que quede como les decía en el centro y para adelgazar ambos extremos vamos a ocupar las pinzas vamos a presionar muy bien y esa es la diferencia de uno y de otro entonces vamos a hacer lo mismo con este otro extremo muy bien así nos está quedando entonces también lo que podemos hacer es poner un pedacito de cinta adhesiva voy a quitar aquí un poquito de alambre que me quedo en exceso pero ahí está ok entonces vamos a poner les comentaba tantita cinta adhesiva ahí donde se une nuestro alambre únicamente para que no se nos mueva ya tomando las pinzas agarras el extremo y lo vas a girar a girar a girar así como si fuera un círculo y les va a quedar de esta forma lo mismo haremos en este otro extremo giramos y así nos ha quedado ok entonces manejenlo y denle la forma de su oreja se lo pueden ir probando para que les vaya quedando pues exactamente su accesorio una vez que lo tengan vamos a hacer lo siguiente que es recortar la misma forma que tiene nuestra oreja en foamy y déjenme agarrar un lapicero para poderles mostrar entonces van a tomar la figura de su oreja de esta forma la vamos a poner en el foamy y vamos a dibujar que será un por aquí así medio centímetro medio centímetro hacia el otro lado lo mismo hacemos en la parte baja tomando en cuenta que vamos a dejar libre esta parte de arriba y también la parte de abajo porque esa nos servirá para fijarnos a la oreja y que nuestro accesorio no se caiga tomando de referencia esas dos líneas que hicimos vamos a atrasarlo ya de esta forma posiblemente no se vea muy bien ahorita que estoy grabando ahí en la cámara porque es el foamy color negro pero ya ahorita recortándolo se podrán dar cuenta la figura que necesitamos esto es pues similar a la figura de nuestra oreja del alambre entonces no hay por qué equivocarnos o no hay por qué se nos haga difícil crear este accesorio una vez que tengamos esta vamos a trazar otra para que así podamos adherir cada una de ellas de la siguiente manera ahorita espero que ya lo puedan apreciar más ponemos la otra como les decía más o menos tiene que quedar de esta forma pero antes de adherir lo demás necesitamos poner nuestras plumas que vamos a utilizar bueno pues vamos a sacar en el accesorio que he visto ahí en la en en las imágenes que he podido encontrar en internet de este personaje he contado que lleva 5 plumas negras y me parece que la misma cantidad en plumas azules pero más pequeñas así que lo vamos a acomodar más o menos de esa forma estas plumas que logré conseguir pues están muy largas las vamos a cortar y nos quedará aproximadamente a 5 centímetros de largo y las vamos a acomodar de esta forma que nos queda en la misma que nos queda y nos queda que nos queda Bien, más o menos nos va a quedar acomodado de esa forma Y posteriormente le vamos a poner el otro foamy para unirlos Y nos debe de quedar algo así Entonces vamos a adherirlo, lo voy a ir poniendo paso a paso Con el pegamento en aerosol para que ya no se nos muevan nuestras plumas Y prácticamente estaremos terminando de esta forma ¡Gracias! Música 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 Y finalmente amigos, después de adherir cada uno de nuestros materiales Terminamos este accesorio, den amor, espero que les haya gustado Pero sobre todo que les sirva de apoyo este tutorial Para que puedan crear su propio accesorio desde la comodidad de su casa No se pierdan nuestros próximos tutoriales Ya que les compartiré como crear cada uno de los aditamentos De la armadura de este gran personaje ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!